Hola amistades, que tal, como están por ahí, gusto en saludar a los amigos de Fior Nelson por ahí saludándolos, amistades así está el antojito de Jocote de invierno directamente preparado en casa con adresitos por ahí, este, taqui, chilito y salita, pues algo otro agite que por ahí Estelita, saludame a las amistades y por ahí dale la probadita como, como, como está? Quedó 10 de 10 10 de 10, por ahí vamos a ver hay de que amistades, saluditos y bendiciones, saluditos espérenme que quiero terminar un minutito por ahí, así es de que eh sí, saluditos y bendiciones déjame ayer gracias por ver el video